Balance Positivo arrojó la primera intervención del Grupo Especial de Migración Colombia, realizada en conjunto con la Alcaldía de Llopal, Personería Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional y Fiscalía, con el objetivo de trasladar a zona de frontera entre Colombia y Venezuela a más de 73 personas de nacionalidad extranjera, las cuales permanecían indocumentadas en la ciudad o presentaban comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Seguimos avanzando en el control migratorio en el territorio de Llopal. En este momento se adelanta el primer operativo conjunto con el Grupo Especial Migratorio, integrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia, Policía Nacional, Ejército, Personería, todos trabajando en la identificación de personas que no cuenten con los permisos y la documentación para permanecer en nuestro territorio o que hayan sido identificados en conductas ilegales o de alteración a la convivencia y la seguridad ciudadana. Se van a trasladar a la frontera a 73 ciudadanos, quienes tenían anotaciones y quienes de alguna manera estaban generando problemas a la seguridad y la convivencia en el municipio de Llopal. Fueron varios los lugares que se intervinieron en la ciudad de Llopal y los corredores de la vía nacional, hasta el intercambiador, el Parque La Iguana, el Parque La Estancia, la Carrera 18, varios establecimientos del centro de la ciudad que se veían afectados por esta situación. Teniendo en cuenta las mismas informaciones que recibimos por parte de la comunidad y ante las reuniones comunitarias donde se ven afectados por este tipo de situaciones que ocurren con la persona migrante, desarrollamos la identificación de cada una de estas personas en colaboración con Migración Colombia para poder establecer cuáles son las personas que hay que sacar del país. Vamos a continuar haciendo esta tarea por lo que resta del año. Entendemos que esta es una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes en nuestro continente, pero nuestra labor es preservar la tranquilidad de los Llopal.